Bueno, comenzamos el 4, el día lunes, con el mismo horario que terminamos el mes de diciembre. Reabrimos las puertas para que todo lo que es el usuario puedan empezar a traer los libros, la devolución de los libros que se llegaron en diciembre, y puedan a su vez, por supuesto, llevarse nuevos libros. Bien. Uno empieza a generar proyectos, a diagramar lo que va a ser el año, y sabemos que en este sentido la biblioteca tiene mucha actividad. En relación a sus diferentes propuestas, sus talleres, sus cursos, ¿cómo van a, digamos, a llevarlos adelante en este 2019? Bien. Bueno, en este momento, bueno, empezamos, estamos muy ahí de inicio, ¿no? De las actividades. Lo primero que hemos hecho, contratarnos nuevamente con todos los profesores. Bueno, en el largo de la semana quedaron justamente en acercarse para traer propuestas nuevas de los cursos. También un análisis, ¿no? De lo positivo y lo negativo, ¿no? De un resultado 2018. Porque de esa manera esta evaluación nos puede ayudar a nosotros a ir mejorando día a día para brindar mejor servicio a nuestros usuarios. Exacto. O sea que van a continuar en este 2019, posiblemente con algunas otras propuestas que después, más adelante, estaremos, ¿no? Socializando, informando. Sí, sí. Bueno, inglés, cómo va a continuar, toda la parte informática, María Inés, con todo lo que es la voz como instrumento, la oratoria, la oratoria, sí. También va a estar Nicolás Jasper con todo lo que es fotografía, Anabella Poncio, que también se vuelve a sumar este año con toda esta actividad que hizo muy, muy bueno con la parte de habilidades sociales, con los niños, que trabajó también con la parte de emociones y dio muy buenos resultados. Seguimos trabajando también en redes, con las escuelas, con las distintas instituciones, que no quiero olvidarme de ese detalle. Así que, bueno, vamos a esperar a ver qué presentan los profesores. Sé que hay nuevas propuestas, pero bueno, es sentarnos y empezar a dar forma a esto para ver de qué manera lo vamos a presentar. Seguramente. Bueno, sabemos que también ustedes, esta es una época de balances, de ir viendo qué otro material uno puede comprar para la biblioteca, qué es necesario. En este sentido, también ya están trabajando, ¿no? Sí, justamente hoy, bueno, terminamos de presentar todo a Conavit, todo lo que es la Feria del Libro, Libro por Ciento. Sabemos que va a haber algunos cambios, que no hemos enterado las distintas reuniones que tuvimos el año pasado, reuniones que hemos hecho en el núcleo, bueno, donde sabemos que tal vez va a ir un solo integrante, la propuesta de Conavit, o sea que tal vez es la misma cantidad de dinero, pero ya no va a poder ir dos personas, no le va a cubrir los gastos. Entonces, seguramente vamos a tener que hacer algún beneficio para poder avalar en la otra persona que vaya, ¿no?, a la Feria. Y uno ya se incomoda muchísimo, es muy difícil poder estar en una feria, poder seleccionar libros, estar en la caja, hay muchas bibliotecas, entonces a veces siempre es bueno ir dos o tres personas. Exacto, esta es la convocatoria más importante que ustedes tienen en el año para poder adquirir todos esos libros que, bueno, que necesitan, que saben que son libros que se están leyendo en este momento, de autores conocidos, lo aprovechan bastante ustedes. Sí, sí, bueno, nos encontramos con varias editoriales, a veces las distintas editoriales tienen el mismo ejemplar a distintos precios, tenemos un porcentaje importante que es un 50% de descuento, entonces, bueno, hay que recorrer y hay muy lindo material y variedad, ¿no?, variedad en los títulos, variedad también en la cantidad de autores que hay. ¿Salieron muchos libros ahora en estas vacaciones para la gente que se lleva a su casa, para la gente que se lleva a leer en la playa, en los distintos lugares? Sí, sí, se llevaron libros, hemos hecho una pequeña, una mini compra en diciembre, de algunos ejemplares nuevos, como de Bonelli, canales, entonces, bueno, se han podido llevar, entonces, bueno, estamos ahora en la expectativa de esta feria, ¿no?, que es una gran oportunidad para comprar más ejemplares. Seguro. Para finalizar, vamos a reiterar, bueno, ya está abierta la biblioteca, pero, ¿qué horarios la gente puede acercarse? Bien, estamos abiertos de lunes a viernes, de 9 a 11, y de 18 a 20 horas. Bien, está abierta, porque vemos todo el movimiento que hay en esta calle San Martín, y bueno, y por ahí la gente, por la incomodidad del acceso, a lo mejor piensa que no está, pero está abierta. Está abierta, nomás que, bueno, va a tener que tomar otro camino y acercarse por la vereda, no queda otra. Exacto. Pero sí, lo esperamos. También quería comentarte, Bárbara, que todas aquellas personas profesionales, que les gustaría hacer algún curso, bueno, la biblioteca siempre está abierta y le da un lugar a todo profesional que quiera realizar algo, ¿no?, que le pueda interesar. ¡Gracias!